¡Suscríbete al canal! Voy a compartirlo y... ¡Go! Vale, por aquí... lo paso por aquí Por aquí, ¿dónde estamos? Vale, aquí... aquí, por ejemplo... Vale, aquí me he pasado Por aquí... por aquí, vale Por aquí, es que hay tantas salas Cada vez me las cambian más Vale, por aquí... y me falta Twitter Twitter, Twitter... vale Vale, arroba... fénix... no Eh... elino... fénix... ¡Qué mal escribo! Vale, aquí... y tuiteamos Perfecto... pues... vamos allá ¡Go! ¡Go que te go! ¡Ah, ya que vamos! ¡Wow! ¡Qué altísimo juego! Vale... cargamos campaña... Ya que la tenemos ¡Buenas Stark! No, parece que hoy empezamos bien A ver... A ver qué tal Luego se viene la beta Eh... hoy ya tenemos... Tengo la beta garantizada del... Ice... la haremos con Laro Tengo que grabarla, eso sí Y... Y se viene al canal el Vermintide 2 Con Laro seguramente también Y el 19 de febrero, que es cuando sale El Ice of Empires Definitive Edition Es cuando haremos la campaña La empezaremos ese día Vale... A ver si carga... Y recordemos que en el anterior episodio Nos estaban dando... De por saco... Eh... Eh... Los galoromanos Que flipas Nos estaban atacando por todos lados Nos quitaron dos territorios Tuvimos que recuperarlos ¿Ves? Por aquí tenemos un avance que hemos hecho Les hemos quitado unas cuantas ciudades Les quitamos todas estas de aquí arriba Y ya estás aquí Vale No vamos tan mal Lo que no tenemos es dinero Con este hombre siempre el dinero fatal Vale Habíamos dejado uno aquí protegiendo Vale, sí Necesitaba mejorarse Vale Vamos a ponerte las trompetas Y a ver Por aquí que más había Por aquí yo creo que me estaba llevando un ejército No me acuerdo bien Ah, sí El de Aureliano Me lo estaba llevando Y habíamos sometido a otra tribu Del norte Que nos viene perfecto Hola Sergi Muy bien Con ganitas De hacer este directo Teníamos que continuar esta campaña Parecía que la tenía olvidada Pero no No se me había olvidado De que esta campaña existe Entonces Hay que continuarla Y se me ocurrió que hoy Me apetecía continuarla hoy Vale Estos siguen vivos todavía Es alucinante Les quedan dos ciudades Y esos de ahí me dan miedo Ay, van a por esa ciudad Vamos a estar con estas dos ciudades así todo el rato Uh, la podemos ganar De sobra La ganamos Perfecto La hacemos para obtener la victoria Vale Vamos allá A ver A ver Traen mucho proyectil Pero Vamos a ganarla para Ah, que somos dos barcos nosotros Ah, vale, vale Qué susto Vamos a ponerlos aquí Y que desembarquen a toda leche aquí ¿Y esto qué es? O sea, solo tenemos A este hombre de aquí Que lo vamos a poner aquí Por supuesto No, pero vamos a ir al pueblo Siempre me equivoco Donde tengo que desplegar Ahí Esto es otra cosa Vale Vamos a poner a estos A Más o menos como podamos por aquí A estos por aquí A estos aquí en medio De momento Y vamos a comenzar Vale Y tenemos 12 proyectiles más Traen muchísimo proyectil, tío ¿Cómo ganamos esto? Vale, vale Vamos, vamos A toda leche Venir aquí a toda leche Y mi general Es otro de proyectil Vale Nosotros tenemos tres de proyectiles Nos superan en proyectiles Eso sí Muchísimo Mira todo esto No, no voy a hacer ningún canal secundario Solo voy a tener este canal A ver Esto se puede ganar Bueno, en teoría Deberíamos ganar Bueno, vamos a ver Si estos hombres llegan Vale Vamos a hacer unas cositas Vamos Están dando todo un rodeo Es cosa mía Vale 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 Están atacando a nuestro general No, no, mi general no Atrás Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición Al ser todo proyectiles lo perdemos solo por eso Vamos Venga, en serio Me van a hacer correr hasta allí Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Vale Bien Bien Vale Hola, Laro Esto va a ser así Porque son todos proyectiles Así que hasta que no los carguemos Y estos de aquí están hechos polvo Y estos pues están cansados Qué aburrimiento Estas batallas así que solo llevan proyectiles Y los odio Ahí los pillamos Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición Vale, vale, vale Vamos a ir a por esos pesados Bueno, ya que los pillemos Nos dan aquí las uvas Dando vueltas por el mapa Se están quedando hasta atrás Imagínate Estos están hechos polvo Vean cómo van Vamos a ver si les podemos hacer aquí Un sándwich mixto Uf, el general estuvimos a punto de perderlo Un sándwich Sándwich mixto Vamos Ay Ay, me han hecho pupita Ahí Vamos, píllalos Madre del amor hermoso Me van a tener así toda la batalla Hijo de mi vida En algún momento se les acabará el mapa Ay Venga Y eso que voy al tope Señor de la morineta El general no los pilla Y además está muy hecho polvo No, es que A ver si va Mira, se dirige hacia el borde del mapa Venga, 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 venga Vamos, legión Me encanta la especie de dragón Que me llevan ahí Perdona ¿Por qué estás huyendo? Venga Vamos Lázate al ataque Ya está Dios Victoria costosa No me extraña Si llevaban todos proyectiles Tío Ha sido muy épico Me han encantado Me han encantado La batalla Exacto Una sorpresita Que estoy preparando Con Laro Sí, sí, sí Bien Ala Fuera Vale Buenas, Juan Gracias por pasarte, Juan ¿Hola? Pero si estos eran mis... ¿De dónde han salido? Espérate Que me han vuelto a declarar la guerra estos tíos Cuando yo me los había cargado No O sea, no O sea, no No, ¿por qué no? Estos tíos me los había cargado yo Ahora me los tengo que volver a cargar Qué aburrimiento Vamos con el general ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Vale Pues listo Me han vuelto a atacar Y se suponía que yo los había hecho mis vasallos Bueno, yo al emperador me lo tengo que llevar de aquí Yo al emperador me lo tengo que llevar Sí o sí Luego Wow Hay una caída de FPS En este juego flipante Hay una caída de FPS Cuando te acercas a la zona de África Está muy mal optimizado este DLC Por esta zona Por esta zona Está fatal optimizado Vale Y aquí teníamos a tres generales Este está en la mierda Este está decente Pero hay que cambiar cositas de aquí ¿Y este cómo está? Este está fatal también Y este Podría ir a por Masilia directamente ¿Cuáles eran los objetivos de victoria? Un momentito No Estos Mesopotamia es muy lejos Narbonense Córciga y Cerdeña Y Bética Y Bética Y esta de aquí Aquitania Britania Siria Y Lusitania Vale Vale Vamos a mover a estos De aquí ¿Y tú puedes reclutar Cosas normales? ¿Cómo es eso? Estos son Mis aliados Medianamente Vale Pues vamos a pasar el turno Oh Retreat men Retreat Tenemos un problema enorme Aquí en África Tengo un problema enorme Aquí en África Es tremendo No sé qué hacer contra Lusitania No tengo ni idea Está muy chetada A ver Odio la caída De FPS Que hay aquí en África De verdad Te lo juro Me acabo de quedar Sin pasta Pero es que es necesario Ya no gano No me lo creo Vuelvo corriendo A Cartago No me puedo permitir Voy a perder Muchísimas ciudades Muchísimas En África Voy a perder Un montón Qué pena Ahora tengo que sacar Del emperador De aquí Por lo que nos quiten Ellos Lo vamos recuperando Aquí unimos ejércitos Vale 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 Un montón Vamos con esto Aquí Que no tenemos Nada de dinero Pero bueno Y vamos a tener Aquí arriba Aquí arriba Hay un desorden Público Tremendo Que voy a tener Que enviar esto Hacia el otro lado Lo que no quería Lo tengo que enviar Hacia el otro lado Es que voy a tener Un desorden público Aquí Flipante Vale Necesitamos tropas Aunque sean Mercenarios simples Necesitamos tropas Porque ahora mismo Estamos a dos frentes El problema que tengo Es que me están avanzando Los bárbaros De la península ibérica Hacia la zona de África Entonces Cartago La puedo mantener A salvo Y me da que es la única Que voy a poder mantener A salvo De las que tenemos En África Y lo que haré Es Mientras tiro por la Galia También tiro por la península Voy a intentar Hacer dos frentes Y quitarle ¿Cómo se dice? Quitarle de nuevo África A Lusitania Pero también Quitándole la península A la vez Es que si no Van a seguir avanzándonos Y nos avanzan Desde allí Y A dos frentes Ahora mismo Con la economía Que tenemos Estamos viendo Que no los puedo mantener Los dos frentes No puedo Y entonces voy a tener Que ir hacia la península Empujando Para ver si Si van frenando Un poquito Porque no puedo mantener No puedo mantener Dos frentes Uy Que cambio de gráfico De repente No sé Vale Vamos a ir avanzando A toda leche Para ir quitándoles Territorio A estos tíos Vale 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 Tengo cositas que construir Vamos a mover El ejército Del emperador Por ejemplo Esto del emperador Esto de aquí Estos bárbaros Sombra Vamos a ponerle La actitud De marcha forzada Y nos lo llevamos Luego Estas dos ciudades Las voy a perder Lo tengo clarísimo Y si no claro Las voy a acabar perdiendo Entonces ¿Qué necesito? A trincherarme En cartago Me voy a trincherar Aquí en cartago Vamos Voy a dejar Este ejército Aquí Así Y voy a ver Si no puedo reclutar Y me voy a trincherar Entre cartago Y estas dos ciudades Voy a mantener Un frente Luego es que Tenemos que Construir por todos lados Pero es que No tenemos economía Para construir El problema es que Tenemos un problema Tremendo con la economía Bueno Vamos a ir poco a poco Pasamos turno Iker Desde donde Tengas el entrenamiento Unidades buenas Haz un ejército Y después lo envías Al sitio más complicado Donde tenga las unidades Más cara Iker Los haters de ayer Se cansaron Pues si se cansaron Mejor Pero Que quede claro Ayer pues Vinieron a mí A por A por el de Starcraft Muy bien me parece Yo Ese directo No lo voy a borrar Se va a quedar ahí Es un capítulo de serie Que está petado de dislike Me da igual Se va a quedar ahí Yo ya puse en los comentarios El por qué está petado de dislike Ya Si la gente no tiene Una vida social Y se aburren Y vienen a hate A canales Pues No sé tío Que se compren una vida Yo ya tengo la mía hecha Bueno Medio hecha Me falta una parte Que la estoy haciendo Vale Esto es lo de la victoria militar Vamos a ir entrando Vamos a ir entrando Vale 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 Estamos entrando en la Galia Me gusta Me gusta Estamos entrando ya en la Galia Parece ser que los ataques Que estaban tan chetitos Ya se empiezan aquí A relajar un poquito Eso sí Me tengo que llevar al emperador Pero ya Luego tengo un montón de ciudades aquí Que no le estoy haciendo ni caso Y luego aquí abajo Eh Poder reconquistar No podemos reconquistar Nada Podría ayudar a reconquistar Esta ciudad aquí El problema es el Llego Voy a ayudar a reconquistar Esta ciudad aquí Aquí tenemos Guarnición bastante Que yo sepa Bueno Yo voy a intentar Esto Esta ciudad Yo no la quiero Vale Eso Vamos a mejorar Cositas A ver Tenemos por aquí Una legión No Esta de aquí Eh Sí Pues te ponemos eso Y te ponemos Pues esto A ti te tengo que mejorar No Pues Pasamos turno Vale Estos son los emocionados Que han logrado desembarcar Vale Si lo necesito En África es donde lo necesito Seri En África necesito un montón de dinero Porque el problema es que Lusitania Me está avanzando Entonces Mira, mira, mira Que ejércitos se están creando estos Si o si tengo Si o si necesito gastar dinero en En África Porque mira Mira cómo están avanzando Si o si Lo que me da que me voy a retirar Y me voy a trinchar en Cartago Hasta que pierdan la península ibérica Y luego ya hago Un sándwich Desde la península Y desde Cartago Les avanzo Y les quito ya toda África Me da que voy a hacer Me da que voy a hacer eso Hacerles un avance doble Pero para hacer ese avance doble Antes tengo que quitarme A la mayoría que hay por aquí A una gran parte De los galos romanos Para que se me entienda Por ejemplo Este ejército Lo tengo que retirar Voy a empezar a A enseñarles el poder De Hay mucha caballería aquí Que por ejemplo No quiero Pero sí que quiero reclutar Un par de infantería Dos por ejemplo Con dos me vale Vale Aquí tienen un ejército ¿Y aquí qué ciudades necesito? Eh Cenabo Cenabo Está muy lejos Dariotum Buah Está lejísimo Bueno vamos a ir quitando territorios Vale Vamos a ir a mejorar aquí Cosita Vale 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 Demolemos esto aquí Nos quedamos esto aquí Oro Orito Oro Vale Mejoramos a este hombre Vale Tenemos que ir aquí Mirar esta legión Darle la mejora A este hombre Vamos a darle esto Y ahora tenemos que bajar Al emperador Tenemos que moverlo Para todos lados Al emperador Prácticamente Y luego África El problema El problema que tenemos Está en África Vale Desorden público Desorden público Vale Este es el ejército principal De los galos romanos A por él A por él Vamos a tener saco A por él Vale O sea que el ejército principal De los galos romanos Está ahí Bien Lo que quería que saliera Perfecto Ha salido Ha salido Hay que tener cuidado Con estos Nomidia está perdiendo Todo lo que tiene Nomidia no es un buen aliado Ay de verdad Vamos a ver Vamos a ver Vamos a centrarnos No nos precipitemos En hacer las cosas Vale Esto está aquí No voy a mejorarlo Pero si voy a reclutar Reunir una flota Eso Eso Vale El doble ataque Hacemos daño ahí Perfecto Fuera Le rajamos la garganta Ready for battle Ready for battle Ready for battle A ver, de momento Hay una cosa que no está saliendo Como yo esperaba Solo una de momento La parte de abajo de África De momento Es la única que no está saliendo Como yo tenía previsto Que no me puedo unir a la guerra con nadie Amiga Lidia Ojalá tuviera pasta Pero es que el problema es que Cuando iniciamos esta campaña Te dice Vas a tener mal la economía Lo sé Y me estoy dando cuenta ahora Voy a tener mal la economía No, lo siguiente Por ejemplo Este de aquí ¿Quién coño es? Rebeldes Vale Mientras no me ataquen a mí Perfecto Peña que se ha rebelado Y voy a por Tarraco Pero es que directo Vale Nooo Vamos a ver si pillamos A lo que quiero pillar Vale Vale Vamos a ir juntitos Pasamos turno Vamos a ver ¿Qué pasa? Ah Me ha dejado Me cago en la madre Que lo parió Vamos a hacerle el máximo daño que podamos Vamos a hacerle el máximo daño que podamos El máximo daño Buah Están atacando a nuestro general No El general que sobreviva Vamos Vamos Esto es inganable Nuestros hombres están viniendo abajo Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante ¡Ey! ¡Mi general! ¡Mi general! Van a pagar esto caro Tranquilos Esto lo van a pagar muy caro Se acaban de Se acaban de Eh... ¿Cómo se dice? Acaban de hacer una cagada Al hacerme esto Porque tengo otro ejército al lado Es un espectáculo vergonzante Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Lo que quería Mira todo lo que le hemos desgastado Mira como les hemos dejado el ejército Acabamos de Hacer Mira me acaban de salvar la puñetera vida Porque ahora Doy la vuelta Al otro ejército Que tienen delante Y me los cargo Porque justo delante Tengo otro ejército lleno Esta es la cagada que han hecho Ah, han vuelto a la ciudad Que tramposos Bueno, bueno Tengo otra unidad ahí Tranquilidad Me voy a vengar Ay, que pesadilla con la Hispania Siterior Y la Lusitania Esta la odio La del puñetero del fin La tengo aquí metida Entre ceja y ceja La tengo, vamos Lusitania 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 En la lista negra va a matar Lusitania Lusitania Vale Rodio SIDE Turututu Venga, venga, venga Acelera, acelera Muy bien Perfecto Este ha muerto Este ha muerto Este ha muerto Este mismo Perfecto Precioso Ya empezamos a entrar en España Bueno Alberto Ya empezamos a entrar en España Que ya Ya esto ya es como Uff Esto significa ya que Los enemigos ya empiezan a flaquear Porque si logramos entrar en España Y van a sufrir Y van a sufrir Bastante Porque yo ahora mismo Hago así Cojo Uy Venganza Vale Vamos a poner aquí Esto Ah, ya no puedo construir más Vale El emperador Mi amigo el emperador Por aquí Y luego mi colega Aquí El tío este Fuera Todo esto fuera Y tú pues Mejora la ciudad Si la tienes que mejorar Mejorala Vale Y aquí tenemos esta flota Por si acaso Por si acaso Vale No vamos tan mal Como yo esperaba Al revés Vamos Bastante Bastante Bien Y a mi me acaban de dar El poder Para conquistar Muchas cosas Inmumidia Es que no ha hecho nada No, no se ha parado Porque lo estoy viendo yo No se ha parado Porque lo estoy viendo yo Desde el portátil Se te ha parado A ti Vale Vale Otra vez lo mismo De victoria No se ha parado Acaban de perder Toda la capital Vale Vale, el empegador lo teníamos Por aquí dando vueltitas Vamos a hacer una cosa Vamos a recuperar esta ciudad Si puede ser, claro Vamos a recuperar esta ciudad Porque África Les guste o no Es mía Vale, vale, vale Hay que ir directamente a por Cenabo Y yo tengo que seguir avanzando por aquí arriba O sea, no vamos mal No vamos mal encaminados Que no tienes el programa Pues eso es que lo tienes que instalar Ah, lo del 32 es por 32 bits No, Laro, lo de 32 es por los bits ¿Tú qué Windows tienes? ¿De 64 o 32 bits? Yo creo que es por eso Que al instalar Steam Seleccionó el de 64 bits Si tiene el de 32 Y por eso le falla Si tiene más Pues no es por eso No sé Creo que es por eso Creo Vale, un momentito Voy a mandar a callar a mis perros Que están un poquito cansinos Yo creo que es por eso Que te he dicho Yo creo que el Windows que tú tienes Es de por 32 Si me estás comentando eso Y tú instalaste el Steam de De 64 Pues vuélvete a instalar el de 64 Si no Vuélvete a instalar el de 64 Vale Vuelve a intentar instalártelo No Pues es que no sé Es que en realidad no te tiene por qué salir eso Si tú tienes el de 64 Y te está pidiendo un archivo de 32 Pues no sé Yo pienso que por los bits Ya que el aro responda Porque yo pienso que es por eso Pienso Que igual me estoy equivocando El por qué es Pero pienso que es por eso ¿Vale? Bueno Vamos a pasar Es mi opinión Yo creo que es por los bits Yo creo que es por los bits Te está saltando un fallo Igual tú tienes instalado el de 32 en el de 64 Igual Digo Porque no sé si es así Pero por lo que estoy escuchando Por lo que me estás contando Mejor dicho Parece ser que tienes el de 32 Instalado en el de 64 En un Windows de 64 Por eso te están saltando los errores Lo que es muy delicado Sí Vale, serio Vale, Sergi Vamos a ver qué tal intervienen los galos romanos Este va a estar dándome por saco aquí Esa gente lo odio Lleva toda la partida desde que empezamos la campaña Haciéndome... Es que me van a hacer otra emboscada Ah, no Gano Voy a hacerla para perder las menos tropas posibles Cuanta menos tropas pierda mejor Por eso, por eso lo digo Que solo siendo Steam el que te salta el error Igual has instalado sin querer Steam por 32 En vez de Steam por 64 Y por eso te está pidiendo un archivo de por 32 Pienso yo así Por el tipo de fallo que me estás diciendo Infantil Proud romans Riders, advance Riders, at the double Goals ¡Vamos! ¡Vamos! vale vale una de nuestras unidades se ha quedado sin munición vale vale por eso me extraña tanto Juan por eso que me estás diciendo hay algo ahí que te está no sé qué antivirus tienes es que no sabría decirte es que no sé si es el antivirus si no lo es es imposible ganarlo eso estoy perdiendo ciudades por un tubo es que este la zona de África me está sacando de quicio tío es una cosa a ver si Galacia logra hacer algo así con los refuerzos que están trayendo logramos hacer cositas vamos a ver vale vamos a ver no lo puedo ganar pues me retiro vamos a coger al emperador no lo vamos a llevar de aquí y luego pues en España tenemos cositas que hacer vale último turnito del directo va a ser este el último turnito del directo me han hecho el lío hombre egipto se mueve bien egipto se mueve por fin lleva toda la partida sin mover un músculo voy a necesitar apoyos en España la península ahora me está suponiendo un problema enorme voy a tener que retirar el ejército voy a tener que retirar este ejército y llevarlo a la capital si este que se quede por aquí la economía nos va a matar 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 vale vale solo le quedan dos territorios vamos a estos vale no quieren nada vamos a dejar investigándose cositas llevo sin investigar mucho tiempo wow menos 890 tío la fumada esta de perder aquí economía vamos voy a quitar economía voy a quitar tropas de donde haga falta a ver aquí ya no me hace faltan tantas vale vale vamos a dejar todo preparado para el siguiente directillo vale por aquí bien tengo a este aquí vale pues bueno vamos a hacer un resumen pequeñito pues tenemos un problema grave un problema grave y otro no muy grave bueno en todo lo que llevamos de la campaña en todo lo que llevamos de la serie empezamos en esta zona de aquí muy hechos polvo y lo que hicimos fue ir sometiendo tribus bárbaras por ejemplo estos de aquí que se supone que son mis aliados o mis vasallos se supone se supone bueno aquí lo tenemos eh aliado pues estos son mis vasallos se supone y numidia que está cayendo aquí vale hemos sometido en este directo al pueblo que tenemos aquí que nos atacó lo acabamos sometiendo y hemos empezado a avanzar de esta zona hemos avanzado todo esto en la galia a los galos romanos les quedan tres ciudades tres ciudades y los galos romanos desaparecen después se nos presenta el problema que de momento este es el medio problema este de aquí es el medio problema Britania que a ver como nos nos enfrentamos a ellos aquí tienen un ejército lleno por ejemplo vamos a verlo eh tienen un ejército lleno aquí bueno lleno potente que me explico y el otro problema y este si que es un problema es las tribus de la península a ver estamos teniendo un problema con eso que es lo que he hecho yo viendo que mi aliado Numidia este de aquí ha caído en toda África por Lusitania y por estos de aquí he cogido y me ha trincherado en Cartago Cartago sí que no la voy a perder por mis narices me da igual perder estas de aquí pero aquí tengo a Egipto protegiéndome entonces me ha trincherado en Cartago que idea tengo yo cuando mis aliados que están por aquí que no sé si se ven este es Roma vale aquí Galacia está enviando un ejército y por aquí otro y por aquí otro están enviando ejércitos a la península lo que tengo pensado hacer es con este ejército empezar a avanzar y con uno de estos dos empezar a avanzar en la península y una vez que nos quitemos la península las tribus de la península solo estarán en África y con las tropas de Cartago y por las que pasemos por Gibraltar tumbamos a África y se acabaron todos nuestros problemas que problemas que darían perdón sería este de aquí los usurpadores de Roma y Britania porque en el siguiente directo nos vamos a centrar en África la península y lo que queda de la Galia ese es el resumen en el siguiente serie en el próximo directo de esta campaña nos centraremos en esas zonas y bueno pues agradecer a Stark a Juan a Sergi a Laro a Alberto y a los que estáis y no habláis muchísimas gracias a todos y nos vemos en los directos de mañana hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!